El tercer bloque de la A a la Z Ustedes saben que se produjo un episodio que derivó en la suspensión de una cena que tenía previsto la gente de gastronómicos y la gente de Utrecht iba a ocupar ese espacio al margen de la cena, la fiesta, lo que estaba inicialmente previsto para explicar lo que en definitiva surgió de este encuentro en el cual iban a fortalecer la idea ya anunciada en conferencia de prensa con la presencia inclusive del propio Barrio Nuevo en su momento la ratificación de la denominada paritaria regional, la paritaria patagónica, de esto se trata ¿Qué significa esto? Que el acuerdo al que lleguen los gastronómicos no esté atado a la paritaria nacional porque entiende la gente del sindicato en el ámbito regional que rigen otras pautas y que hay que valorar esas pautas Está con nosotros Nelson Racini, quien iba a ser el encargado de hacer esta presentación Racini, bienvenido, buenas noches Bueno, a ver, ustedes ya en varias ocasiones han dicho más o menos cómo venía esta historia pero lo han cerrado con números y lo van a estar presentando Sí, la realidad es que todo esto es consecuencia de aquello que nosotros retomamos la lucha en realidad se había hablado siempre que cuando nosotros logramos recuperar el gremio me parece que lo hicimos a través de esto decirle a los compañeros que eso que habíamos perdido en el año 2006, 2007 un porcentaje muy alto de nuestro sueldo con respecto a dejarnos incluidos en el resto del país, diferenciar los básicos por ejemplo con capital, nos hizo perder casi un 20% en nuestro ingreso entonces cuando vimos que ya no se motivaba la conducción anterior por esta pelea nosotros dimos un paso al costado y proponiendo esto es que los compañeros nos llevan a hacer hoy la conducción de gremio y ha sido rápido dentro de todo, ha sido rápido porque teníamos claro que la conducción nacional siempre entendió lo que nosotros planteábamos esta diferencia y Bariloche es muy particular así que después de esto de la manifestación, de la protesta, de todo esto cuando ellos presentan la conciliación obligatoria ya dije que estuvo mal otorgada, pero bueno, seguimos insistiendo en el diálogo y cuando fueron a Buenos Aires, ya al último no han encontrado un argumento primero decían que no se podía porque lo que se firmaba en paritaria es inamovible eso se cayó enseguida porque no era la verdad que no podíamos pelear en nuestra región algo que ya se había discutido a nivel nacional así que todo eso llevó a que el compañero Barrio Nuevo tomara la determinación una vez que no prosperó esta conciliación, de juntar a todos los secretarios generales del sur para que cada uno ponga su problema que tiene y su diferencia que tiene con el resto del país Bariloche es muy particular, yo le decía y expusimos muy bien con número y todo que no todas las regiones tienen como Bariloche tan establecidos los ciclos de temporada temporada de invierno, temporada de verano, temporada estudiantil, hoteles de convenciones turismo de 4 o 5 estrellas, es muy particular entonces era muy injusto que nosotros sigamos mantenidos en el resto del país gracias a Dios con todo el apoyo de la conducción bajaron 6 o 7 secretarios generales del sur más la conducción nacional así que con el aval de ellos era esto para anunciar ese día justo del evento así bueno, llegamos a un buen fin si bien los resultados nosotros seguimos insistiendo que tiene que ser a partir de septiembre de este año el 25% y a los básicos a partir del primero de enero es una apertura de la paritaria todo eso estuvimos también el visto bueno de la conducción nacional así que en eso estamos trabajando y en este momento no nos queda más que seguir haciendo nuestro reclamo en la calle como dijimos nosotros esto que no prosperó cuando fuimos convocados al Ministerio de Trabajo nosotros dijimos que estábamos liberados para nosotros seguir con nuestro reclamo en Camarinoche ahora, esto es lo que ustedes pretenden sí ¿qué dicen del otro lado? imagino que quieren seguir con la paritaria nacional ahora, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo? el Ministerio de Trabajo cuando nos convoca y nosotros, como ya le había comentado, no tuvimos diálogo entre las partes así que prácticamente quedamos liberados nosotros a hacer los reclamos que queramos hacer no nos pueden llamar a una conciliación nuevamente porque ya se dictó cuando un juez en el año 2007 con una presentación cuando yo siendo delegado una presentación judicial, el juez que dice que ese problema era para ser tratado en el ámbito de la paritaria nacional llegamos hasta la paritaria nacional capaz que sin querer con la convocatoria esta de la conciliación pero tampoco aceptaron entonces, hoy no queda otro remedio que decir bueno, si ya tenemos la libertad de acción de la conducción nacional y no queremos tampoco todos los años estar en cada temporada reclamando esto que es tan notorio que los números lo reflejan esto que decimos nosotros que la diferencia que tenemos de sueldo con capital que tendría que ser el 28 de zona fría que se representa se absorbió al diferenciar los básicos y quedamos muy relegados es una obligación de nosotros me parece en una ciudad tan cara como Bariloche y cuando más del 70% de los trabajadores están bajo la línea de pobreza que lo marca el INDEC una mucama de 3 estrellas para abajo toda esa categoría está en menos de 20.000 pesos entonces es una responsabilidad nuestra seguir con esto de insistiendo que nosotros debemos recuperar los sueldos ¿Y cuánto corrige la zona? ¿Cuánto corrige el sueldor? Y la zona fría en una mucama corrige casi 4.000 pesos aproximadamente ahí en el gráfico lo indicamos todo lo que indica zona fría usted fíjese que se pierde no pudimos mostrar los gráficos en este momento pero no tenemos diferencia con Capital Federal siendo que la zona fría o zona favorable te marca una región del país por una situación que amerita que lleve otro adicional y eso es lo que se perdió eso es lo que vamos a recuperar ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? no sé, pero tampoco queremos ser a ver, estar todo el año en conflicto la diferencia que marca en el caso de las mucamas es de 525 pesos eso es lo que se refleja en una mucama de Capital a una mucama de acá pero en otras categorías sea mucho menos en un mozo estamos por atrás cobramos por atrás cobramos algo de mil pesos menos que un mozo de Buenos Aires y entonces ahí esa es nuestra lucha y nuestra pelea así que bueno, en eso estamos y Barrio Nuevo dijo que estaba bien lo que ustedes planteaban no, Barrio Nuevo ya dijo que la próxima temporada abre la paritaria zonal pero nosotros queremos no vamos a esperar hasta la próxima temporada que se cierra en mayo del 2019 cuando nosotros la necesidad tenemos hoy pues nosotros solamente recibimos un 12 y un 15% de aumento a ver, con la paritaria que se ha firmado a nivel nacional esa es vigente hasta mayo del 2019 claro, porque está firmado escalonado por eso nuestro reclamo que firma la paritaria nacional en definitiva te dice un 25% pero va a ser en mayo del 2019 para un trabajador gastronómico vamos a hacer el ejemplo de una mucama de tres estrellas que es el término medio recibe de aumento entre julio y diciembre un 15% que representa en plata 1.800 pesos es todo lo que recibió en el año aquel trabajador temporario que ya lamentablemente terminó la temporada cobró esa plata 1.500 pesos 1.200 un peón el aumento de un año entonces cuando los empresarios no quieren entender esto y se cierran buscan de todos lados que la paritaria que se firma a nivel nacional no se negocia toda la artimaña la recorrieron pero hoy la realidad de los números y la responsabilidad nuestra nos lleva a que decir muchachos el 25% va a ser allá en mayo del 2019 cuando va a los básicos porque estoy intentando entender lo que puede llegar a suceder de aquí en más vamos a tener este nivel de conflictividad con el sindicato movilizado de acá a mayo del 2019 yo espero a ver que tengan un poco de comprensión para sus trabajadores los empresarios hace un ratito estábamos charlando y decíamos fíjate vos en agosto el 15 de agosto el valor del dólar no llegaba a 30 pesos hoy a dos meses está llegando a 40 pesos un trabajador cuando ellos tienen todo el precio del dólar un trabajador en esos dos meses perdió casi 160 dólares en poder adquisitivo y ellos siguen manteniendo las tarifas en dólares ya no perdieron nada todo todo va sorriendo el trabajador entonces es ahora que ellos también se sienten en una mesa y digan bueno muchachos acomoden un poco los números ¿cuánto es la inflación de este año? va a ser un 40, 45 y nosotros hasta diciembre para tener un 15% me parece que nuestra responsabilidad como dirigente es pelear porque nuestros trabajadores no queden bajo la línea de pobreza que ya quedó un 60% y vamos a seguir manteniendo el conflicto no deseado pero vamos a tener que estar en todas las manifestaciones porque ahora por ejemplo Bariloche a la carta está bien lo usan como promoción y está muy bien hay que promocionarle destino todo lo que quiera pero también nosotros vamos a tener nuestro espacio para hacer entender que los que ponemos el hombro en la lucha diaria los que desean los peores de cocina ayudantes mozo, mucama necesitamos también y mostrarles en qué realidad estamos viviendo con 20.000 pesos de salario lo van a hacer porque hablamos con la gente de Bariloche a la carta porque ya esto Zúñiga durante el paro nacional lo había anunciado la medida de fuerza de que iban a hacer mostrar qué comía un trabajador y eso lo vamos a demostrar porque no vamos a impedir que ellos hagan su su promoción tienen todo el derecho pero también nosotros tenemos todo el derecho a manifestar decir bueno acá donde Bariloche el destino este capaz que la ciudad estrella de toda Argentina es Bariloche donde viene es el eje de todo los trabajadores gastronómicos que brindamos el servicio están muy mal pagos entonces tenemos que hacer notar esto también ¿dónde lo van a hacer? si quiere adelantarlo seguramente en algún espacio que nos quede libre en el centro porque no vamos a interrumpir nada de ellos simplemente nosotros vamos a preparar lo que prepara cualquier compañera gastronómica o aquella esposa del gastronómico de su casa que no tiene más que con lo básico decimos con la realidad hoy con estos salarios que tenemos con el costo de vida que tenemos se puede hacer algo muy básico entonces eso es lo que vamos a decir nosotros los trabajadores gastronómicos de Bariloche tenemos este poder adquisitivo y esto es lo que podemos comer todos los días en la casa así es la realidad entonces yo te digo no es grato esto tampoco pero también le pido a la parte empresaria que nunca se quiso detar que hubiera sido más digno de decir bueno muchachos no se puede dar el 20 que pedieron ustedes arreglamos el 15 arreglamos el 12 nada entonces es muy inflexible esto hay gente que no quiere arreglar nada en la cámara empresaria y bueno lamentablemente vamos a tener que seguir con las manifestaciones Racini como siempre agradecidos de que haya aceptado la invitación no muchas gracias a ustedes ahí está expuesto entonces lo que plantea el sindicato gastronómico hasta mayo del 2019 está vigente la paritaria que ellos están discutiendo que es la paritaria nacional hasta ese entonces en teoría ahí se podrá debatir si hace la paritaria regional vamos a tener alto nivel de conflictividad es lo que está marcándonos la gente de Bútura veremos cómo esto se va presentando con el paso de los días nos encontramos el miércoles que viene llegamos al final de la edición de hoy desde la A a la Z hemos tenido de todo por supuesto y la puerta abierta como siempre decimos para que cada uno de los temas aquí expresados tengan su contraparte también esto lo queremos dejar absolutamente en claro nos encontramos el próximo miércoles a descansar que es tarde chau a chau suscríbete nuestra 120 ahora o yo Gracias por ver el video.